Hola, soy Karina Taylor, trabajo como estilista y quiero contarles algunos consejos que les van a ayudar en la venta de productos para el cabello. El secreto del lavado es el enjuague. Esto es clave. Lo importante es que no queden residuos del producto en el cabello y en el cuero cabelludo. En muchos casos el mal enjuague es la causa de los restos que encontramos en la ropa y los confundimos con caspa. A veces el mal enjuague puede generar residuos que quedan en suspensión en las mechas adheridas al cuero cabelludo. El alisado puede generar una descamación en el cuero cabelludo. Si vemos que persiste, lo mejor es dirigirnos al dermatólogo. Las personas con cabello graso y pesado tienen tendencia a conservar más residuos. Entonces, ¿cómo lavarse bien la cabeza? Toda la densidad del pelo debe estar mojada. Nada tiene que quedar seco. Debemos utilizar shampoo dos veces, una para lavar el cuero cabelludo y otra para lavar la fibra capilar. En el primer lavado lo recomendable es poner una almendra de shampoo en la palma de las manos, esparcirla y con la yema de los dedos ingresar en el cuero cabelludo, lavando la piel. Hacer hincapié en la nuca, en la zona perimetral, en la coronilla, donde se concentra el sebo. Se enjuaga profundamente y se vuelve a empezar. Seguimos con otra almendra de shampoo que va a lavar la fibra con un shampoo esta vez más hidratante. Empezando de largos a puntas. Nunca aficionar la fibra contra el cuero. Debemos lavar como si estuviéramos amasando el cabello. Lo vital es enjuagar profundamente y así eliminamos residuos y estamos aptos para el tratamiento.